Así nos poníamos a tono con una semana muy particular, semana que va a desembocar el viernes en la celebración por la llegada de la primavera. Estas imágenes que hemos volcado en un clip especialmente preparado para vos, para UPCN TV y la 104.3, nos retrotraía a lo ocurrido el año pasado a esta altura del año cuando Walter Vidal y toda la gente de UPCN homenajeaba la tercera edad y se sumaba a los festejos por el día de la primavera. En otro orden de cosas, digamos que la Comisión Nacional de Evaluaciones de Carreras Universitarias realizó una visita a UPCN. Esta comisión habitualmente evalúa las carreras universitarias en el país y como UPCN tiene un convenio celebrado con la Facultad de Psicología, tuvieron una entrevista con Silvio Amantino, que es quien está a cargo de la coordinación de la tarea entre UPCN y la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. El convenio, como decíamos, celebrado entre la Facultad de Psicología y UPCN tiene que ver con la prevención, contención y abordaje de la violencia laboral en el ámbito de la administración pública. Reiteramos entonces, esta comisión que está realizando una tarea en la Universidad Nacional de La Plata, también estuvo en UPCN y mantuvo una fructífera reunión, en este caso con Silvia Amantino. Damos una vuelta de página y ubicamos como protagonista a uno de nuestros móviles, el que está a cargo de Paola Zelaya. ¿Cómo te va, Paola? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Muy buen día. Te cuento que justamente tenemos una cargadísima agenda dentro de lo que es el mundo UPCN, que vamos a estar, por supuesto, cubriendo durante toda la semana. Si te parece, Eduardo, te confirmo que ya a partir del día de mañana se va a empezar a desarrollar lo que es el encuentro que van a tener UPCN justamente con la gremiación médica platense. A raíz de este convenio que también estábamos describiendo en el principio del programa, que justamente es acerca de la violencia hospitalaria, que se sigue viviendo aún en la actualidad, y han firmado, entre otros gremios, UPCN y la gremiación médica platense, junto al Ministro de Salud, el Ministro Colia, para empezar a pactar soluciones respecto de esta violencia que se está viviendo a diario en toda la provincia de Buenos Aires, pero específicamente acá en la ciudad de La Plata. Entonces, de esto también tiene que ver el encuentro junto con la gremiación médica platense, en el cual también estarán participando no solo Silvia Mantino, sino que Julio Zarago de Cochea y Patricia Guilde, a modo de exponer diferentes temáticas. Así que, bueno, vamos a estar, por supuesto, ahí acompañando a la gente de UPCN, que se va a encontrar en la gremiación médica platense el día de mañana. ¿Vos sabés? Sí, Paola, antes de empezar contigo, nosotros emitíamos un clip con imágenes recogidas el año pasado a esta altura, con motivo de la llegada de la primavera. Seguramente este año y esta semana en particular vamos a tener festividades de todo tipo, originadas en UPCN, en el camping, en la casita de los jubilados, para recibir la estación más esperada, ¿no? Por supuesto, yo te cuento que está el edificio 13 y 50 empapelado, ¿sí? Con afiches de la casita de los jubilados, de los abuelos, invitando a todos aquellos que quieran participar de las celebraciones del día de la primavera, que va a ser justamente el viernes 21, ¿eh? Al parecer el clima se va a ver perfilando para recibir la primavera muy bien, muy lindo, más allá de que ahora estos días que vienen por delante nos espera alguna nubecita con lluvia, pero el viernes ya va a haber un lindo día aparentemente, por lo cual vamos a poder festejar el día de la primavera al camping de Arana. Están invitados todos aquellos que deseen, por supuesto, pasar un hermoso momento, va a haber sorteos, va a haber algún número artístico, va a haber baile, ¿sí? A la canasta, como siempre lo hacen los abuelos, donde van a compartir un lindo mediodía, a la mañana, a la tarde, a jugar, a charlar y, por supuesto, bueno, a comer algo rico. Así que están invitados, salen micros gratis desde 13 y 50 para festejar el día de la primavera, a las 11 y media y a las 12 y media del mediodía, desde justamente la puerta del gremio, en 13 y 50. Quienes vayan y quienes así no lo hagan van a poder tener todas las imágenes con seguridad en torno a esto a través del canal que te acompaña vía internet las 24 horas del día. Por supuesto no nos vamos a perder el festejo del día del niño, del día del niño, estoy atrasada, del día de la primavera, así que vamos a estar, por supuesto, ahí con los abuelos festejando y toda la gente de UPCN que seguro que se va a prender en este festejo, Eduardo. Y como si todo fuera poco, festival de rock acá en los estudios centrales de UPCN TV, ¿es así? Así es. Tenemos un amplio recorrido por distintas bandas de la ciudad de La Plata. Te cuento que tenemos confirmado para el día viernes. A ver. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. No nosotros, sino la banda, que se llama así. La banda, sí, sí. Así que, bueno, Nenu es el cantante de la banda, va a estar con todo su equipo ahí en UPCN TV el día viernes. Y tenemos confirmado también para el martes que viene a Carla Macaño. Carla Macaño ya salió en una nota que le hicimos nosotros, ya que es una estrella, así del mundo UPCN, porque estuvo en Marcelo Tinelli cantando por un sueño, si es auxiliar, auxiliar a un portera, y la gente de Carlitos Magaril y las chicas de la Secretaría Gremial No Docente nos indicaron justamente que ella fue compañera de los chicos del gremio, así que fuimos a su casa, nos recibió muy bien Carla Macaño y va a estar justamente cantando en los estudios mayores de UPCN TV el día martes. O sea, recordemos, el viernes todo el rock con Vamos de Vuelta y el martes Carla Macaño aquí, todo en directo y en vivo desde los estudios de UPCN TV. Así es, y te cuento también, Eduardo, que vamos a tener con alguna espera en la confirmación del día, pero vamos a tener a Hijos del Tiempo, vamos a tener también a la banda de Claudio Pol, vamos a tener a Peligrosos Gorriones, a Cienojos, bueno, un montón de bandas que están justamente en tratativas para confirmar el día, más allá de que tienen muchísimas ganas de compartir la música junto a nosotros, pero bueno, son varios en la banda, así que bueno, cuestiones de horarios y demás estamos arreglando, pero van a estar tocando seguramente en los estudios mayores de UPCN TV. O sea que tenemos una actividad musical muy amplia acá en UPCN TV y también en la 104.3, la radio de la ciudad de La Plata. Por supuesto, porque va a estar saliendo en vivo todo lo que toquen los chicos y también lo van a estar viendo en directo por la página y también lo pueden estar escuchando por la radio en el caso de no estar con una computadora frente. Así que completísimo, ¿eh? Todo lo que van a ser las bandas de rock en el piso de UPCN TV. Después, Eduardo, te cuento, por otro lado, saliendo un poquitito del rock, que también Silvia Martino nos había anticipado en una nota hace un tiempito, y es que el día miércoles 19 y el día jueves 20 se desarrolla, ¿sí? Un encuentro muy interesante junto al Consejo Directivo Nacional, ¿eh? Este encuentro también lo detalló Silvia luego de aquel congreso que tuvo junto a la gente de psicología. Bueno, ahí determinaron que no solo iban a ser talleres, sino también un importante encuentro, ¿sí? Que vamos a tener más detalles en una nota que en unos minutitos le vamos a estar haciendo acá a la gente de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, en este caso Valeria Lizaur, ¿sí? Que es compañera de Silvia Martino, responsable de esta secretaría, que nos va a dar más detalles, por supuesto, pero no van a faltar las imágenes en ningún momento del día miércoles y jueves, entonces, de este importante encuentro también. Recordemos junto al Consejo Directivo Nacional. Muy completo, Paola. Tenemos una semana muy movida desde ya. Lo estamos anticipando con un final a toda música y a toda fiesta con motivo de la llegada de la primavera. Vos también te estás preparando, naturalmente, ¿no? Por supuesto. El viernes vamos a tener una entradita con mucho color a la primavera porque vamos a tener festejo en el Camping de Grana y música en el piso. Alguien de la producción me dice, pregúntale a Paola que fue reina de la primavera una vez. ¿Es tan así? De la flor marchita fui reina. Ah, mirá vos. Allá en San Manuel no teníamos reinado de la primavera, teníamos simplemente del Club de Pesca. Ah, mirá vos. La reina sí. No, no. No he llegado. Pero bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no? Pero totalmente. Así que veremos. Contá con nuestro patrocinio. Bueno, muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta cualquier momento. Estábamos entonces con uno de nuestros móviles, en este caso emitiendo desde exteriores, anticipándonos toda la actividad prevista para una semana realmente muy atractiva, informativamente hablando, y con un final que va a ser espectacular. 21 de septiembre, viernes, día de la primavera. Yo te propongo ahora, amigo, que nos recibís a través de vía internet durante las 24 horas en vivo UPCN TV o por radio, a través de la radio de la Ciudad de la Plata 104.3, que hagamos un breve paréntesis en este panorama gigante de la mañana de Mundo UPCN. A la vuelta, vamos a seguir recorriendo los temas que son noticia aquí y ahora.